Hola a todos, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar de juegos con temática mitológica. Algo que a mí me fascina es conocer diferentes culturas y cuando no puedo hacerlo viajando, ¿qué mejor forma que hacerlo jugando? Esta semana en el top he procurado elegir un juego por mitología, sé que hay muchísimos más, así que os invito a compartirlos en la zona de comentarios. Comenzamos el top de esta semana con un clásico, Age of Mythology, desarrollado originalmente por Ensamble Studios, vio la luz por primera vez en 2002 para PC y Mac. Este juego de estrategia en tiempo real nos permitía ponernos al frente de una civilización con sus respectivos seres mitológicos, héroes y dioses. En Age of Mythology teníamos que elegir entre griegos, quienes adoraban a Zeus, Hades o Poseidón, egipcios que intentan ganarse el favor de Ra, Seth o Isis, nórdicos con Odín, Thor o Loki o Atlantes, donde pudimos ver a Kronos, Urano o Gea. A principios de 2016 salió la última expansión, Age of Mythology, Tales of the Dragon, dedicada a la cultura china. Siguiendo con la cultura asiática no puede faltar Okami. Este videojuego de acción y aventura nos pone la piel de Amaterasu, la diosa sintoísta del sol que se encarna en un lobo blanco que para muchos personajes del juego será un lobo normal, pero para otros será Shiranui, el lobo que se enfrentó a Orochi 100 años antes del comienzo del juego. La misión de esta diosa será la de restaurar la belleza natural de las tierras y de vencer a los demonios responsables de los daños ocasionados. La aventura está llena de referencias a la cultura nipona, incluso su estilo visual nos recuerda a una acuarela japonesa. La cultura judio-cristiana ha inspirado multitud de juegos, entre ellos hoy voy a destacar la última entrega de la saga Diablo, en el que el protagonista, el mismo Diablo, y sus hermanos Belial, Val, Azmodan, entre otros, se enfrentan a la corte celestial y a sus ángeles guerreros Imperius, Tairiel, Auriel... Todos estos personajes tienen su inspiración en los seres de la cultura judía. Por ejemplo, Belial aparece en el libro de Isaías y es uno de los príncipes del infierno. Azmodan puede ser Azrael, un jerarca de los infiernos con potestad sobre la guerra y el exterminio. Val es una figura demonizada por la tradición judía al tratarse de un dios pagano. Y los Nefalem están inspirados en los Nephilim, los hijos de los primeros humanos y de los ángeles que decidieron desafiar a dios y quedarse en el mundo. Como veis, Blizzard se basó en esta mitología para crear la fantástica ambientación de Diablo. Seguimos con la cultura celta representada por Hellblade, lanzado el pasado año por Ninja Theory con un gran aprovechamiento del motor Unreal Engine 4. Hellblade está protagonizado por Senua, una guerrera picta que debe llegar a Hellheim derrotando a entidades de otro mundo y enfrentando sus desafíos para rescatar el alma de su amante muerto de las garras de la diosa Ela. Este juego bebe de la cultura celta como podemos ver, por ejemplo, en la procedencia de la protagonista, ya que los Pictos eran una confederación de tribus que habitaban el norte y el centro de Escocia, pero también mezcla elementos de la cultura nórdica como la diosa Ela, que era la encargada del inframundo. El aspecto de esta diosa es por un lado una mujer muy hermosa y por el otro un cadáver nauseabundo. Se representa así por cómo es vista la muerte por los hombres. La saga Assassin's Creed nos ha llevado por diferentes etapas de la historia. Empezamos por las cruzadas, el renacimiento, el siglo de oro de la piratería, la revolución americana, la revolución francesa, la revolución industrial... Y esta entrega, aprovechando además el nuevo modo Discovery Tour, nos permite recorrer el Antiguo Egipto sin ningún tipo de restricción ni combates. Una vez tengamos más de nivel 40, habrá una serie de eventos de tiempo limitado que nos llevarán a enfrentarnos a cuatro dioses. Si conseguimos derrotarlos y nos desbloqueará el atuendo de Anubis, el dios egipcio relacionado con la muerte y la vida después de la muerte. Y para terminar, no podíamos dejar de hablar de God of War. Santa Mónica Studios empezó en la mitología griega destrozando a todos los dioses del Olimpo y cuando se les quedó pequeño mandaron a Kratos a tierras más frescas, para plantarle cara en la última entrega a los dioses de Yggdrasil, el árbol de la vida que mantiene unidos los diferentes mundos en la mitología nórdica. En el tráiler ya podemos ver algunos seres de esta mitología como Jormungandr, la serpiente de Midgar que deberá enfrentarse a Thor en el Ragnarok. También podemos apreciar la silueta del robo Fenrir, el gigantesco hijo de Loki, que según la leyenda acabará con la vida de Odín durante el Ragnarok. Poco sabemos de si en esta entrega volveremos a ver el Mjornik empuñado por Thor o si nuestro destino final será acabar con Odín, pero ya nos queda poco para averiguarlo. Y hasta aquí el top de esta semana. Como os dije al principio del vídeo, he procurado elegir un juego por cultura. Si vosotros conocéis otra cultura que esté representada en un videojuego pero que no haya salido en el top o vuestro juego favorito no estaba entre la lista, os invito a dejarlo en la zona de comentarios, en redes sociales o en zona foro. No olvidéis darle click a like y compartir el vídeo si os ha gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!